En Final Boss Project ya nos hemos podido pasar Bow Path of the Teal Lotus. Y os tengo que decir que es un juego de acción y plataformas en 2,5D impresionante. Con todo esto, empecemos. Como os digo, Bow Path of the Teal Lotus es un juego desarrollado por Skid Shock Studios y publicado por Humble Games. Inspirado en el folclore japonés, este juego combina una narrativa rica y elementos de Metroidvania con un estilo visual impresionante. Durante esta review te voy a explicar su historia, las mecánicas de juego, el diseño de niveles y el simbolismo que hacen de este título una experiencia inolvidable. La historia de Bow Path of the Teal Lotus sigue a Bow, una criatura mítica conocida como Tentaijana, descendida del cielo para cumplir un antiguo ritual. Bow es una flor de loto celestial, una figura emblemática que debe navegar a través de un mundo lleno de mitos y leyendas japonesas. Su viaje lo lleva a diversos escenarios inspirados en la cultura japonesa, incluyendo castillos embrujados, metrópolis vibrantes, cuevas misteriosas, bosques perdidos y también una montaña nevada que os puedo asegurar no la vais a olvidar. Evidentemente, el primer punto importante de Bow es su plataformeo. Si te gustó Hollow Knight, sobre todo en su tramo final, Bow Path of the Teal Lotus te va a encantar. En tanto, que Bow puede realizar saltos consecutivos siempre y cuando golpees algún objeto que haya en el escenario. Automáticamente, después de golpear, podemos volver a saltar, haciendo la típica de ponerte encima de un enemigo y golpearlo masivamente sin tan siquiera tocar el suelo. Pero no es la única habilidad que va a poder aprender Bow. Bow, su palo, también se puede transformar en un mazo, un gancho y muchas otras habilidades, como por ejemplo el dash. Como os digo, empezamos el juego en una zona básica, donde se nos explican los primeros controles necesarios para controlar a Bow. Ahí ya se nos presentan todos los coleccionables del juego, que son los Kodamas, que hay un total de 35 y que son tremendamente necesarios para desbloquear el 100% del juego. Luego, una especie de cabezones, que dentro contienen mucha experiencia. Y luego, unos muñecos cabezones, que contienen la moneda del juego. Además de todo eso, en todos los escenarios, hay unos materiales que tienes que conseguir, pero lo bueno es que son limitados. Por tanto, no es que salgas y entres a la zona otra vez y vuelvan a estar, sino que, por ejemplo, hay 30 ramas de bambú. No hay ni una más. Y eso es tremendamente necesario, porque al final del juego vas a obtener un amuleto, donde podrás ver todos los coleccionables del juego. Ya que estamos hablando de los amuletos, os explico un poco cómo funcionan. Al final, no se separan mucho de si habéis jugado, por ejemplo, Hollow Knight, pues es exactamente lo mismo. Los amuletos van desde que sube la vida de Bow a que, por ejemplo, la tetera, que ahora hablaremos de ella, pueda curarte más rápido o que, por ejemplo, tu crítico sea más alto o muchísimas cosas más, dando un total de 30 amuletos más o menos. La tetera juega un papel imprescindible en la jugabilidad de Bow. Bow puede beber de la tetera después de rellenarla a base de golpes. Y, evidentemente, es el estus del juego. Gracias a esta, Bow puede curarse. Pero, ojito, la animación de curación es bastante lenta. Por tanto, tenéis que escoger muy bien el momento para sentaros y beber el té. El juego aproximadamente tiene 6-7 zonas y son bastante variadas. Cada uno con sus enemigos y, evidentemente, te vas a encontrar con unos bosses que son tremendamente difíciles y que están basados en el plataformeo. ¿Por qué? Porque muchos de ellos los vas a tener que derrotar sin tocar el suelo, porque habrán pinchos o cualquier otra cosa. Lo que hace que tengas que estar en constante tensión con el mando, ya que el juego es una experiencia difícil, pero, como os digo, cuando os lo paséis es tremendamente satisfactoria. Lo bueno es que Bow también puede utilizar unos muñecos Daruma, que hay un total de 8 y que tienen un cooldown bastante amplio, pero es que son objetos que hacen mucho daño a los enemigos, que van, por ejemplo, desde escupir fuego a, por ejemplo, crear una corona de espinas a tu alrededor. Lo más importante que tenéis que tener en cuenta es la ciudad central del juego. En esa ciudad vais a hacer todas las tareas necesarias para completar el 100% y también el final del juego. En la aldea se puede construir cosas nuevas con los personajes que encuentres, siempre y cuando encuentres los Kodamas suficientes y los materiales de construcción. Además, también hay una tienda de fideos donde Bow puede mejorar la capacidad de su tetera y su efectividad. Luego hay una tienda donde podemos comprar los Daruma, que pueden ser upgradeados con unos botes de tinta que están meticulosamente escondidos en todo el mapeado. Dentro de la ciudad, evidentemente, también podemos mejorar el bastón de Bow para que pegue más fuerte, pero para que lo entendáis en básico, la ciudad consta de tres plantas y se irán desbloqueando todos los coleccionables conforme interactuéis con los personajes correspondientes de cada zona. Por ejemplo, cuando os paséis la zona de la montaña y consigáis las alas, que por cierto, son tremendamente necesarias para un plataformeo que hay en una cueva helada del juego, que os puedo asegurar os va a hacer sudar. Y como os digo, los escarabajos se mudan a la ciudad. Y se mudan gracias a que con los Kodamas y con los materiales necesarios podemos ir haciendo hueco a las personas que por culpa de lo que está ocurriendo en el juego pues se han quedado sin casa. Evidentemente, en cada zona también hay una tienda de amuletos que como os digo, si queréis completar el 100% tendréis que comprar absolutamente todos. Y luego, hay una tienda aparte en la zona de la montaña donde se nos insta a que hay una tetera infinita. Esto es una side quest que, los que queráis platinar el juego, os la recomiendo fervientemente. ¿Bo es un juego difícil? Sí, pero es tremendamente necesario que sea difícil. Desde el primer momento os vais a dar cuenta de que el manejo de los controles es tremendamente necesario para que podáis disfrutar del juego. Cuando os paséis el juego vais a decir joder, qué bien juego. Porque, como os digo, la satisfacción de mantener 100 golpes seguidos en un combo os va a pegar un subidón brutal. Como os digo, en sus 7-10 bosses que tiene los últimos tienen especial relevancia y además son tremendamente difíciles. Y además con varias fases. Que por ende, tendrás que utilizar todas las técnicas adquiridas durante el juego. Por tanto, creo que es un cierre bastante chulo. A mí el juego me ha durado un total de 15 horas. Pero, si quieres ir a por el 100%, te va a durar un total de 20. Evidentemente, esta duración se puede ver reducida dependiendo de la habilidad que tengas a los mandos. Porque un jugador habilidoso se puede pasar el juego perfectamente en 10 horas si domina el combate a la perfección. El juego, como os digo, tiene una narrativa que te envuelve en todo momento y es especialmente dramática en su última parte. No os voy a destripar nada, pero creo que Bo, Path of the Tia Lotus, es una experiencia única y es un metroidvania que se esconde detrás de ser un plataformas muy bien ajustado. Por último, decir que el juego viene con textos en español y la banda sonora es sublime. Teniendo en cuenta que en cada zona tienes tu tema dedicado, pero además, en los bosses finales hay unos temazos que te hacen vibrar. En definitiva, para mí, Bo, Path of the Tia Lotus es un 9,5 sobre 10. Ya que es un juego de plataformeo exquisito, con un combate tremendamente adictivo, es un juego que además es desafiante, pero completar su 100% es fácil. Porque su mapeado, aunque intrincado, os puedo asegurar que cuando dominéis la navegación es tremendamente fácil ir de zona en zona. Y tampoco os rayéis, porque desde el menú podéis consultar la historia del juego y también hay una biblioteca en la ciudad donde podéis entender toda la historia que ocurre en esa ciudad y en el mundo de Bo. Por último, quiero hacer mención especial a sus misiones secundarias, ya que hay una en concreto que os puedo asegurar vais a maldecir un millón de veces. Más allá de eso, os recomiendo completarlas todas, porque algunas dan mejoras necesarias para poder mejorar las armas de Bo. Y nada más, en definitiva para mí, Bo, Path of the Tia Lotus es un imprescindible de este 2024. Creo que ha sido un juego totalmente tapado y que me deja una sensación agridulce, porque creo que es un juegazo al cual no se le ha dado la repercusión que merece. Por tanto, si estás buscando un Metroidvania completo, adictivo y con muchas similitudes a Hollow Knight, Bo, Path of the Tia Lotus es un imprescindible de los Metroidvania y evidentemente de este 2024.